Seguimos con la tortuga. Hemos hecho la parte 1. A esta parte utilizaremos un globo verde pinchado a dos dedos. Y un globo blanco, más o menos, a dos dedos. Para eso agarremos con la mitad globo, apretaríamos fuerte y giraremos por el medio. Vamos por el medio. Y vamos llenando de un lado a otro. Vamos apretando hasta que conseguimos que el globo sea simétrico. Una vez lo hemos conseguido, hacemos un nudo. Lo hacemos con el nudo. Para evitar que haya fugas uno al otro. Aquí estarían los ojos. Vamos por aquí. Ahora lo hacemos. El agua oscura. Y lo voy a hacer. Lo pilla. Lo pilla y le damos vueltas. Es un poco complicado esto, de verdad. La cosa consiste en coger el globo verde, el oscuro, y calcularlo dentro este más un poquito al principio, para que el globo se vea un poco para los laterales. ¿Ves? Que queda un poquito de espacio. Y la misma arriba. Y la misma arriba. Un poquito de espacio en medio. Y la escribimos para abajo. Estamos un poco de elevada con el globo, para que luego al final no estemos sin miedo. Y le calculamos ahora siempre. Así de ahí. Tenemos que ir abajo. Y ahora mismo por arriba. Acordaos que con este globo tenemos que ir hasta abajo. Y vemos que no llega bien. Echamos el globo. Llegamos. Y de ahí. Pero siempre con cuidado de eso. Ya. Le damos la parte. Le damos el robo. Tampino. No, 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 no. Ahora lo que hay que hacer es poner los pies aquí en los brazos. Ahora los sacamos a huevo. 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 Vamos 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 a huevo.